Música ¿Qué onda chicas? ¿Cómo están? Eh... Bienvenidas a... A los primeros vlogs Aquí... Aquí conmigo Porque... Bueno, me he dado cuenta que a muchas de ustedes les gusta ver Qué es lo que se hace un día en la vida de nosotras las chicas Que nos gusta grabar videitos aquí en YouTube Y pues vamos a empezar a grabar nuestros vlogs El día de hoy es martes Ya pasan de las 2 de la tarde Y estoy haciendo un poquito de tiempo porque estoy esperando a mi sobrinita Monce Porque ella me va a acompañar a mi estudio Eh... Últimamente está yéndose a trabajar ahí conmigo Me ayuda Me ayuda, es como mi asistente Me ayuda y este... Y hacemos varias cositas juntas Entonces estoy esperando a que la traigan para irme con ella A mi estudio Mi estudio está súper cerquita De aquí de mi casa Que es su casa Y bueno, ahorita estoy aquí en mi recámara Como pueden ver atrás tengo una rana gigante Que es la que me acompaña a ver Todos los días las... Las pelis, la tele, lo que... Lo que voy a hacer incluso es tratar en mi laptop Como pueden ver, miren El día de hoy no traigo nada de maquillaje Eh... No por floja de no maquillarme Sino que Quiero llegar a grabar ahorita un tutorial Sobre cómo grabar... Cómo... Perdón, cómo aplicar la base de maquillaje Porque Había hecho uno hace unos... No sé, hace como un año No sé Y ya han cambiado bastante La técnica que utilizo para aplicar mi base de maquillaje Entonces Estoy aprovechando la tarde para Irme a grabar eso Ahorita que está tranquilo y que Hoy no tengo como muchos compromisos de trabajo Ahorita no tengo curso en la tarde Entonces voy a aprovechar para grabar Las tengo bien descuidadas chicas Las tengo bien bien descuidadas Y siento feo porque Eh... Muchas me siguen Me mandan mensajitos y... Y es por eso que también se me ocurrió grabar un poquito Eh... Sobre cómo es... Un día de mi vida Cómo son los días Eh... Porque a muchas de ustedes yo sé que les llama la atención Ver y aparte como ahorita no se usa mucho Eh... Estar viendo la tele Sino estar viendo más bien Eh... El YouTube Y estar viendo Programitas Pues de repente está padre Ver Cómo es la vida de las De las chicas que seguimos en el internet Lo digo porque a mí me llama mucho la atención Yo veo mucho Este... Los blogs de mis Amiguitas Por ahí veo mucho a Sigo mucho a Janet Puga Eh... Que las invito a que la sigan Me gusta mucho Es una chava bien sencilla Y bien humilde Y yo... Yo la admiro mucho Y... Y de repente a mí me gusta Me entretiene bastante cuando Tengo una tardecita libre En lugar de prender la tele Y ponerme a ver Películas Pues prefiero prender mi compu Y ponerme a ver Este... Los blogs o... O... También los tutoriales Sobre... Sobre maquillajes Y pues sigo mucho Yo a ciertas chicas Y pues me gusta mucho Ver como es su vida Me entretiene mucho Se me hace... Se me hace bien interesante Y aparte se me hace bien padre Que... La gente de repente Este... Pues te abra las puertas De su casa De su carro Eh... Y te diga Pues como es su vida Que es lo que hace Que es lo que piensa Eh... Entonces a lo mejor A más de alguna de ustedes Les llame la atención También lo que yo hago Y pues pensando en eso Es que... Es que se me ocurrió Ya empezar a grabar Los... Los blogs Eh... Bueno pues ahorita No les voy a enseñar Mi recámara Porque la tengo Bien tirada Bien bien Tirada Eh... Entonces este... No se las voy a enseñar Ahorita Pero les prometo Que se las voy a enseñar Después Ahorita Lo que si les adelanto Bueno tengo mi cama Volteada Como si fuera Como si fuera un sillón Porque Tengo el firme propósito De hacer ejercicio Este... Y como de repente No tengo mucho tiempo De irme al gimnasio Y así Este... Se me ocurrió Voltear la cama Con la intención De... De que según yo Este... Quiero... Quiero hacer algo de yoga Y así Pero... La verdad es que no hago nada La verdad es que no hago nada Solo volteé la cama Y ya tengo un montón de espacio Para hacer ejercicio Pero bueno Espero pronto empezar a hacer Ejercicio Mi hermana La más grande Me echa mucha carrilla Con eso Porque Me dice Ya empezaste Ya empezaste No, no he empezado Todavía no empiezo Eh... Y pues a ver A ver que Que pasa por aquí Miren Por aquí tengo mi cosmetiquera Y tengo un montón de De cosas tiradas Este... A lo mejor Ahorita traigo la ropa Traigo un vestidito Traigo un vestidito Pero... Este vestido Está... Súper... Cortito Está bien cortito Entonces este... Pues ahora se me ocurrió Ponérmelo con un pantalón de mezcla Y ya Y con unas gotitas Miren Como que... Bastante simpáticas Y se ve bien Se ve padre Ya... A ver si al ratito Me lo ven así Todo en conjunto Se ve muy padre Este... Este vestido Casi no me gusta Porque está bien escotado De hecho miren Hasta le puse un segurito Porque si no se me ve así una... Unas cosas... Más grande De lo que son en realidad ¡Ja, ja! ¡Ay Dios! Este... Entonces... Pues le pongo aquí un segurito Pero... Se ve bonito Esto es lo que me gusta mucho Este... Este vestido Eh... Chicas les mando un besote En un ratito más Seguimos grabando Eh... Si no grabo el día de hoy Bueno podría seguir grabando Y por ahí voy a estar juntando Fragmentitos A ver lo que es un... Un día... Unos días de mi vida Les mando un besote Chicas Las quiero Te dije A ver ella Ella es la Mochis Ella es mi sobrinita La que les dije Que me iba a ayudar Y por la que se nos está haciendo bien tarde Para irnos a trabajar Porque... ¿Te dijiste que a las 4? Yo vine a las 4, ¿no? Pero a las 4 se supone que debemos de estar en el local Ah, no me habías dicho eso Estamos de inicio Estamos de inicio ¿Qué tal? ¿Qué tal la patrona? A las 4 Oye, no Bueno, ahorita Ya en un ratito más Les vamos a enseñar Eh... Cómo es el... El estudio por dentro ¿Tú lo grabas? Sí Ahorita nos seguimos viendo Pues resulta que ahorita Eh... Estoy grabando videíto De... De cómo... De cómo... Este... De cómo aplicar la base de maquillaje Y cómo hacer correcciones Cómo me maquillo Por ahí se escucha mucho ruido Porque... Está mi sobrina Ayudándome aquí a... A ordenar Todo el... El estudio Nada más que me urge Terminar de hacer El videíto Porque hay... Mucho que chachear Aunque no lo crean Aunque no lo crean También lo hacemos de chacha Este... Todavía lo hacemos de chacha aquí No solo... Aparte de que... De que... Maquillamos Peinamos Y todo También chacheamos Y somos re buenas Eh... La monchis Ni saben Su mamá contrata Su mamá contrata La que haga el quehacer Pero no sabe Pero no sabe El buen elemento Que tiene en casa Para... Para limpiar A ver... Ven mucho Para que te vean Pero con la escoba Sí Qué payosa Oye, tenemos que hacer un video Sobre maquillaje de 15 años Yo creo que ese va a ser Yo creo que ese va a ser El próximo video Que vamos a hacer el... Que es jueves Yo creo que el jueves Vamos a grabar Un video Sobre maquillaje De 15 años También deberíamos de hacer Sobre cómo cubrir Los granitos Y las espinillas Para adolescentes Pre-adolescentes Y pubertos No, yo no quepo ahí Tú no quepo Tú no quepo Yo no quepo Yo no quepo ahí Fíjense Como ven a mi sobrina Está bien grandota Pero... Está chiquita de edad ¿Cuántos años tienes, manchis? 12 Tiene 12 años Tiene 12 años Y... Tiene novio Yo estaba pensando En buscarle novio En internet Pero... No, ¿verdad? No estás disponible Para el momento Pero pueden mandar Sus solicitudes Para... Para novio Y ya... Ya podemos hacer Ahí un casting No, manchis ¡Ay, una lista! Vamos a sacarlo A ver si sus papás No me regañan Porque te ande Sacando en el internet Que al cabo Ni nos ven yo creo, ¿verdad? No Bueno Bueno, pues vamos a seguirle Grabando y ahorita Y ahorita la manchis Les va a dar un paseíto Aquí por el estudio Para que vean todo lo que Todo lo que hay ¡Sas! Besitos Bye A ver, manchis Quedamos de que íbamos a dar un recorrido Por el estudio Está bien pequeñito De verdad que no tiene No sé No sé qué es lo que Imaginen Pero todo está bien pequeñito Es un lugar chiquito En el que trabajo Pero bueno Vamos a darles un recorrido A ver, manchis ¿Suscríbete a mí? ¿Cómo le hacen? Vuelve a hacer No hace el recorrido Para que vean como Para que vean como está Pues ¿Qué le decimos? Aquí afuera Estamos aquí Este local y entramos y está aquí los espejos en donde se hacen todos los los cursos de maquillaje este pues acá hay otro espejo en el que cuando peinan o así ahí las ponen y las pinta o las peina y pues aquí pasamos ¿me entiendes los productos? ah sí, aquí están los productos son todos esos y aquí tenemos como una pintura este de esta lado también estas son las que utilizamos algunos para los cursos, ¿verdad? también unos para los cursos ahí acá pasamos y aquí está donde grabamos y acá está el baño está ahí que no podemos abrir este pues aquí aquí es justamente donde grabamos este ponemos aquí este espejo acá y pues lo recargamos y ahí es donde graba mi tía aquí tenemos algo que le escribió el novio y acá está el patio y ahí es donde me ponen a chachear estos son mis mejores amigos no se crean solamente a veces me hacen sufrir mucho y pues eso es todo era la gran cosa pues sí también sale a niña no, no es cierto es que salió la tía bueno es que si nos vemos muy blancas pero es por la luz ahí disculpen espero les haya gustado este primer vlog este yo creo que esto no se debe de compartir solamente si les gusta pues ahí entretenganse ahí divirtanse con nuestras caras hermosas preciosas y pues que conozcan un poquito más de de nosotras de la vida diaria así es les mando un besote nos vemos pronto en el siguiente vlog en el número dos adiós